Seguro que has escuchado alguna vez que existen setas venenosas, pero nunca te dicen cuáles son. Bueno, una de ellas es la manita, que también está la manita mocaria, o la cortinarios, o la que ves y que sabes que directamente no te la puedes comer, como es la giro mitraiculenta, o la unfalotus olearios, y cuidaos porque hay bastantes más.